O sea, nunca desde la visión de una mamá, nunca tuviste dudas de que ese efectivamente era coque. Era coque, sí. Aunque en otras oportunidades escuché comentarios que muchas veces la policía quería encontrar un cuerpo y quería que dijeran que era coque para que ella me quedara tranquila. Pero yo como madre no voy a descansar, o sea, yo cada día que me levanto con más fuerza yo quiero la verdad de mi hijo, yo quiero justicia por mi hijo. Oye, hace un ratito atrás decías María Teresa, ya no me interesa, ya no tengo rabia, ya no me interesa el castigo. ¿Cómo se llega a esta evolución de las emociones y del sentimiento para incluso decir que estás dispuesta a perdonar? Mira, en primer lugar yo creo mucho en Dios. O sea, soy una mujer que fue egoísta realmente, buscaba a mi hijo con vida siempre, nunca lo busqué como muerto. Pero un día me arrodillé y le pedí a Dios que me entregara a mi hijo como fuera. Y no pasó ni una semana, me acuerdo, en una mancha, en una de las marchas, llovía totalmente. Mira, llegamos pero mojados como nunca. Y no pasaron ni seis días cuando se encuentra el cuerpo de Coque. Entonces, yo soy muy agradecida de Dios, soy católica y nunca he sentido odio en mi corazón. O sea, yo sé perdonar. Y usted, no sé, ves tú, por qué lo mataron, qué pasó, pero si tú me preguntas en este momento, que ellos me escuchen, ustedes que mataron a Coque, ustedes saben quiénes son. Les pido, por favor, cuéntenme qué pasó esa noche, por qué lo hicieron. Yo estoy dispuesta a perdonarlo, pero que quiero cerrar un ciclo, quiero con mamá descansar. María Teresa, es una historia tan difícil, con tantos baches, es un laberinto por el momento. ¿Cómo has llegado tú a armar el puzzle para llegar a esta conclusión que nos estás contando hoy día? Bueno, la verdad es que las cosas de que acá no es que yo culpe a nadie. No sé, aquí se hizo una investigación, la cual investigaciones de Chile, policía de acá de Santiago, porque tampoco acepté que trabajaba la policía de Concepción. Fueron especialistas, los comisarios, todos en criminología. Y ellos llegaron a la conclusión durante un año que siete de los siete jóvenes procesados eran tres los que supuestamente le habían dado muerte a mi hijo. ¿Tres de los siete? ¿Por qué? ¿Cómo? No sé, o sea, también yo me pregunto, o sea, en uno de los viajes que yo hacía a Santiago buscando, porque ¿dónde nos busqué a mi hijo? ¿Dónde nos fuimos? ¿Dónde nos tocamos puertas? Y me hacen un llamado a la casa de mi sobrina y me dicen, señora, me dice, yo seguí el vehículo que llevaba su hijo esa noche cuando lo golpearon. Pero yo tengo hijo y tengo miedo. Dice, pero el domingo la vuelvo a llamar porque, pero no te está patente. Pero yo imagínate con tanto buscar a Coque, que buscaba a uno, buscaba a otro, buscaba a Jorge, buscaba a Lale, buscaba a yo, buscaba a mi familia, buscaba a todo el país, fuera del país también preocupado. Yo guardé esa patente, ves tú, nunca le di importancia. Entonces, después yo voy y le digo al comisario, o sea, la primera vez que yo estuve con el comisario Arena, porque nunca yo tuve contacto con él, digo, que yo tengo un casé que grabé, o sea, que grabó mi sobrina cuando esta persona me estaba hablando, esta grabadora antigua, se la llevó el ministro Rubilar y después llegó la patente del comisario y supuestamente era una patente de uno de los jóvenes procesados, de un vehículo, no sé, del papá, no sé de quién, pero era uno de los vehículos. Entonces, no es que yo culpe a las personas, es lo que está en el expediente, lo que dice la policía. Entonces, yo digo, ¿cómo el ministro? Si tiene antecedentes, él me cierra el caso, o sea, no quiere hacer nada, todas las diligencias se piden al ministro Rubilar, todo un rotundo no. Y la única vez que yo estuve con el ministro Rubilar declarando, me dijo que él también estaba amenazado. O sea, si él es ministro de la corte, imagínate, a mí me atacaron tres veces en Concepción. ¿Cómo te atacaron? Me pegaron, perdí tres piezas de dientes. ¿Cómo te, quién te pegó? ¿Te pegaron en la calle? Iba a hacer clases, yo hago clases para ayudar a las mamás de los jóvenes que se desaparecen, porque tengo una fundación, en realidad la fundación soy yo la que ayudo y ya le tomo abogado. Pero ese día iba a hacer clases, me faltaba poco para entrar al lugar donde iba a hacer clases, cuando me toman por detrás y me empiezan a pegar con tumuro y una red. ¿Cuántas personas? ¿De noche, de día? De día, como a las tres y media de la tarde. ¿Hombres? Hombres. ¿Cuántas personas eran? Eran tres jóvenes que después salían arrancando. ¿A cara descubierta o...? A cara descubierta, pero yo no los vi. ¿No pudiste reconocer a ninguno? No, porque ellos me azotaban contra el muro y la reja y me tiraban al suelo y yo me paraba, pero yo de primera pensé que era un vehículo, porque como justo doblaba la esquina, yo iba con una señora, María Guaya, que era una alumna mía, yo iba a tomar de brazos y yo iba a rincón y a la orilla. Entonces, si hubiese sido por asaltarnos, por robar algo, le habrían robado la cartera a ella, no me habrían pegado a mí.